Ya que ustedes nos dan la información a la ciudadanía, quiero que sean testigos que hoy, 15 de junio de 2012, tengo a bien presentar al personal de la Procuraduría, a la ciudadanía en general, al nuevo fiscal regional de Acapulco, que es el licenciado Fernando Monreal Leiva. Y me voy a permitir, pidiéndole a todos nos pongamos de pie, para hacer el acto solemne de toma de posesión y su protesta, toma de protesta del nuevo fiscal. Licenciado Fernando Monreal Leiva, a nombre del Secretario General de Gobierno y del Gobernador Ángel Hilario Aguirre, y mío propio como Procuradora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, pregunto a usted si se compromete en respetar la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica, el Reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, así como todos los documentos internacionales que avalan la protección a víctimas del delito, y guardar ante todo la lealtad a la institución, si así lo hicieres, que la ciudadanía guerrerense os lo creme, y si no, os lo demanda. Gracias. Bueno, pues yo auguro que vamos a tener un buen trabajo porque no acabo de designar a un improvisado, sino que se acaba de designar a una persona que tiene 17 años de experiencia en la Procuraduría, que fue fiscal de delitos graves, fue director de la Policía Ministerial y sobre todo ha sido Ministerio Público, sabe perfectamente lo que es la integración de la averiguación previa, y además es un hombre de probada honestidad, lealtad, y pues eso queremos, ¿no? Hay gente que vengan a servir a la ciudadanía, y yo auguro un buen éxito en este cambio. ¿En el caso del comisario, licenciada, qué puede decirnos? ¿En el caso del comisario de la Sabana? Del comisario de la Sabana que se están llevando a cabo las investigaciones, ¿verdad? ¿Qué le puede decir usted a la ciudadanía de Acapulco en estos momentos? Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía pueda notar el cambio. ¿Qué les puedo decir si no creen en lo que es el área de Procuraduría de Justicia? Y yo creo que deben de empezar a fijarse en las nuevas acciones, en el cambio de trabajo. Acabo de venir a entregar material para que ya las agencias del Ministerio Público tengan material para trabajar y que no le vayan a pedirle a la ciudadanía nada. Dejo indicaciones de la nueva política. He invitado a todo mi personal para que se conduzcan con sensibilidad y humanismo. Yo sé que a muchos no les gusta la palabra, ¿no? Pero yo creo que nosotros debemos de ponernos en los zapatos de las víctimas y atender a las víctimas del delito y reconocerles, ¿verdad? Que son personas que vienen dañadas, que vienen con dolor, vienen afectadas y que nosotros debemos respetarles y apoyarles. Muchas gracias. Buenas tardes.